La petición de la audiencia, por supuesto todo esto para la reconstrucción de los hechos. Durante esta jornada estaba previsto la reconstrucción del caso tras la desaparición de Odalis Baquiata. Sin embargo, la mamá de la joven habría pedido la suspensión de la audiencia, debido a que no se encontraría en una situación psicológica para este proceso de investigación. En el tema de Odalis se ha realizado una serie de actos de reconstrucción del caso. Lastimosamente la fiscal Rodríguez me ha referido que no se va a llevar a cabo esta audiencia, debido a que la madre de Odalis ha solicitado se suspenda por temas que ella, en este caso la madre, no se encontraría en una situación psicológica de poder sostener esta actividad procesal de manera inmediata, porque para nosotros es sumamente importante establecer esta relación circunstanciada de los hechos, porque nos tiende a reconstruir una verdad histórica de los hechos. Esperemos que mañana podamos llevar, tenemos la esperanza de que la mamá pueda reconsiderar, en este caso, su solicitud de suspensión. El fiscal departamental, William Alave, señaló que este proceso de reconstrucción es muy importante para los avances investigativos, y que todos los implicados deben participar en esta reconstrucción, en los distintos lugares donde se encontraban. Hecho previsto que demore unas 48 horas aproximadamente. Todo, la reconstrucción de Tocaña, el retorno de Joel, si se encontró con algún amigo, de cómo saca la motocicleta, todo. Es una actividad procesal que tenemos por lo menos previsto, que va a demorar unas 48 horas. Es por eso que se había organizado ya de manera anticipada y técnicamente este caso, pero esperemos que el día de mañana se lleve a cabo, si no, de manera inmediata vamos a señalar nuevamente como les dije. Hasta el momento en el caso se tiene a tres investigados por grados de participación. La joven se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de abril, y sus familiares no pierden la esperanza de encontrarla. Sin embargo, desde la defensa legal del principal sospechoso, Joel Pérez, señala que se coadyuva en todos los procesos de investigación.